Yo sé bien que estoy afuera y hasta el día que yo me muera sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero te hago siempre lo que quiero Dime palabras la ley No tengo otro alma ni reina, ni nadie en que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino me enseñó mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me digo una mierda, pero hay que llegar primero Así te vas a quedar Con dinero y sin dinero te hago siempre lo que quiero Y de mis palabras la ley No tengo otro alma ni reina, ni nadie en que me comprenda Yo sigo siendo el rey No tengo otro alma ni reina No tengo otro alma ni reina Alejandro Díaz Alejandro Díaz